Oh si, esta mirada tu no caje, tengo nada que decirte, hay nada que decir ya también Oh si, y que, y que Oh si, esta mirada tu no caje, tengo nada que decirte, hay nada que decir ya también Oh si, y que, y que Oh si, y que, y que Oh si, y que, y que Oh si, y que, y que